Hola gente, ¿cómo va eso? Marcelo aquí desde Zapotroposo y yo como siempre explorando, tratando de descubrir personalidades, caracteres históricos aquí en esta ciudad hermosa y adivina qué, encontré a otra persona así de la nada, viste, caminando se llama James Hutton, que está acá el Jardín Memorial en Edimburgo es una persona muy importante la verdad, es el padre de la geología moderna así que, acompáñame en este paseo si vivís en Edimburgo, está aquí Cowgate, al final de Cowgate te vas a encontrar con esta avenida que se llama Holyrood Road bueno, entrás por ahí, por esa esquina, vas a ver acá como un bloque de estudiantes qué sé yo, y bueno, acá una escalera, está un poco escondido la verdad pero acá dice, Hatton, New England Garden y viste que todo el mundo va con el Google Maps, se va por allá yo también me perdí, pero bueno, tuve que regresar un poquito allá había una persona subiendo, un turista seguro, así que vamos bueno, yo me estaba pasando de largo, pero es aquí, señores bueno, acá hay una placa que dice que el memorial fue construido en 2001 por la Universidad de Edimburgo, 1726-1797 y bueno acá está bien claro filósofo y científico, fundador de la geología moderna lindo lugar, la verdad lo que a mí me fascina más de este señor, lo que me impresionó es que en esa época, en 1750 por ahí la gente creía que el planeta Tierra solamente tenía algo de 5.000 o 6.000 años de existencia pero este señor, James Hatton, descubrió que no que en la realidad, y como todos sabemos, el planeta Tierra tiene muchos millones de años así que él fue uno de los primeros, o el primero en descubrir que las rocas nos podían indicar muchas cosas de cuán antigua es este planeta y en una época en que también la gente era muy religiosa, creía mucho en la Biblia, en Dios y no era muy abierta, digamos y este señor como que viene de la época famosa de Edimburgo, de Enlightenment no sé cómo es en español, en castellano, Enlightenment, algo como una luz de intelectuales que se preguntaba más allá de las cosas, viste y bueno, este señor creo que hizo un gran aporte para la humanidad y en base a su descubrimiento, luego vinieron más cosas basadas en la geología y qué sé yo y este señor también tiene otros lugares aquí en Edimburgo que les quiero mostrar tiene una placa en el famoso cementerio de Greyfriars que está en la antigua ciudad lo voy a llevar allá para ver la placa y también tiene un monumento en el Portrait Gallery es una galería también famosa de Edimburgo donde van a ver el monumento de él a mí también me sorprende porque he pasado muchas veces por esa galería y hay como monumentos de muchas personas como en miniatura, viste y entonces tendré que descubrir quién es James Hatton Música 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 Bueno, trataremos de buscar A ver, capaz que acá James Hatton acá está, acá está Geologists 1797 Greyfriars, siempre turistas aquí con bogey pero vamos a buscar la tumba de este señor James nos acordarán en el otro video tenemos que buscar primero por el mapa bueno, parece que es acá en el número 39 o sea que entras y después todo a la izquierda parece que bueno vamos para allá el mapa indica muy bien que la tumba tendría que estar aquí 39 pero cuando llego aquí está el candado ese y no puedo entrar aquí está cerrado una pena me parece bueno gente parece que para mí todo indica que es aquí en esta este gate pero está todo cerrado lamentablemente un candado y para mí que está por allá 39 así que mala suerte no podemos ver al señor James les puedo enseñar un poquito de cementerio porque este cementerio es el más famoso de Edimburgo siempre hay turistas y tours bueno gente una lástima no podemos ver la tumba de James Hatton pero ahora nos dirigimos Portrait Gallery museo donde vamos a poder ver creo el monumento porque eso sí vamos a poder ver porque está afuera así que bueno acompáñame Bobby siempre firme aquí Bobby bueno llegamos al Portrait Gallery museo que está acá en esta esquina como podrán ver están construyendo están haciendo mantenimiento y en uno de esos monumentos podremos ver al geólogo pero es muy difícil de ver ahora por ejemplo si hago zoom a uno de estos podrán ver a otra persona importante bueno creo que lo encontré es este de acá el de la izquierda si estoy casi seguro acá está James Hatton me parece que hay varios monumentos de personas importantes historia de Escocia así que siempre me pregunté quiénes son estas personas y ahora ya sé por lo menos ya sé a uno conozco a uno pero está bueno y bueno gente con eso me despido desde el Portrait Gallery museo fue un poquito de mala suerte que no podemos verlo porque están haciendo mantenimiento siempre aquí en Edimburgo pero bueno espero que les haya gustado el video a mí la verdad me gustó porque siempre estoy descubriendo cosas explorando y me hace muy feliz de vivir aquí en esta ciudad Edimburgo así que bueno gente será hasta el próximo video acá les dejo un last shot el atardecer de Edimburgo ya a las 4 de la tarde 4 y media de la tarde ya se hace de noche estamos en casi invierno entrando la época navideña invierno navidad se siente una mi desde la bella creo cuando yo no nada ¡Gracias!